Amigo bienvenido al canal del señor barudo Mira aprovecho este momento para grabarte este pequeño videito Mira te quiero mostrar esto que ves aquí Son zarzas, zarzas comestibles Es de una planta que es como vejusco Tiene espinas Ahí puedes ver, mira te voy a mostrar Ahí, ahí se pueden ver las pequeñas espinitas Y estas zarzas son muy dulces Te cuento una anécdota de esta planta Anteriormente hace como unos 30 años aproximadamente Pues los niños cuando iban a la escuela y salían al recreo Antes de correr a sus casas a almorzar Corrían a este árbol de zarza Este ya tiene bastantísimo tiempo Bueno a este arbusto Es un bejusco Se venían a cortar zarzas y se ponían a comer Son muy dulces Mira te voy a mostrar una Mira Ahí puedes ver Este color anaranjado Es cuando ya están maduras Son muy dulces Y estas cuando están verdes Mira Ahora ves Te voy a mostrar como es el tallo Mira Este es el tallo de la zarza Como te he mencionado Es como un bejusco Pero tiene espinas Y todo esto es bueno Es como una enredadera Y se sube a los árboles De hecho aquí está arriba De un árbol de De cuailote Mira Todo ha Fundido a este árbol de cuailote Todo tiene Tiene zarza Y hay bastantes zarzas maduras En este momento Tiene espinas Como lo puedes ver aquí Mira Ahí está Por ser un día Lo encuentras en el campo No dudes en probarlo Es muy rico Bueno amigo Hasta aquí te voy a dejar el video Ya te mostré Te mostré la zarza Y son muy ricas Recuerda Este es el canal Del señor Barbudo Por el momento Me despido Cambio Y fuera ¡Vamos!